Este amor Mientras yo soy la que pierde Yo la que más quiero Tiene vedada su boca A las ansias de mis besos En qué cuerpo encontrará Lo que yo le quiero dar Que se va sin recibirlo Qué materia puede ser Que yo no tenga en mi ser Si yo sé lo que es cariño Este amor que no me ama Y que no quiere dejarme Me va dejando sin alas Para andar por otros aires Este amor que no me ama Que anda siempre con engaño Me está rompiendo la calma Que tenía Antes de hallarlo En qué cuerpo encontrará Lo que yo le quiero dar Que se va sin recibirlo Qué materia puede ser Que yo no tenga en mi ser Si yo sé lo que es cariño Lo que yo le quiero dar Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Soñar despierta, te siento, niña. Amor, 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 amor. Cuando miro a tus ojos, azul de cielo, es la carta tu sonrisa, trigo es tu pelo. Amor, ya veo amanecer en tu semblante, no quiero separarme de ti un instante. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Andando contigo, es todo tan hermoso, que me siento feliz, por verte a ti dichoso. Amor. 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 ¡Oh, oh, oh! Y entonces busqué tu cuerpo en vano y estaba tu adiós Y yo recordé que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué, hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí si cada noche se apudara de mí un mal? Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de mí si cada noche se apudara de mí un mal? Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque no al fin También mis besos muchas veces notarás Sueño con tu voz que está metida muy dentro de mí Mi gran obsesión está en la puerta pendiente de ti Y en mis ojos son los pares muertos de tanto sufrir Porque concluyó un largo plazo sin verte venir ¿Qué será de mí si cada noche se apudara de mí un mal? Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de mí si cada noche se apudara de mí un mal? Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de mí si cada noche se apudara de mí un mal? Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin Me quieres a tu mozo sin entrega Sin los afectos que de ti persigo Y a veces me parece que quisiera Alejarte de mí o estar conmigo Amas mi voz Amas mi arte, mis canciones Pero eso nada más Tan solo eso Y no sientes ardientes emociones Cuando yo te acaricio con mis besos Sí, pero no Sí, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Que no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me lleve Me quieres Me quieres, sí Pero de qué manera No comprendo tu amor No lo comprendo Querer es entregar la vida entera A quien de veras Se le está queriendo Me quieres, sí Me quieres, sí Pero hasta dónde Llegará tu amor Que ni a besar se accede Porque a mi corazón No correspondes Porque mi fuego Lo apagas con tu nieve Sí, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me lleve Sí, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Si la noche de anoche volviera Y yo me sintiera En tus brazos En tus brazos otra vez Yo no sé Cuántas cosas te hiciera Porque no te fueras Cuántas cosas no lo sé Si la noche de anoche volviera Si la noche de anoche volviera Valdría la pena Olvidar que soy mujer Para amarte Y sin miedo entregarme Y beberme tu amor Como el aire Y gritar y llorar de placer Quiero, quiero, quiero ser Una pausa entre tus brazos Quiero, quiero, quiero ser Un huracán para tu piel Si la noche de anoche volviera Igual que una fiera A tu lado voy para estar Porque anoche se me hizo vergüenza De enseñarte mi amor como era Y esta noche lo vas a saber Si la noche de anoche volviera Valdría la pena Olvidar que soy mujer Para amarte Y sin miedo entregarme Y beberme tu amor Como el aire Y gritar y llorar de placer Quiero, quiero, quiero ser Quiero, quiero, quiero ser Una pausa entre tus brazos Quiero, quiero, quiero ser Un huracán para tu piel Si la noche de anoche volviera Si la noche de anoche volviera Igual que una fiera A tu lado voy para estar Porque anoche se me hizo vergüenza De enseñarte mi amor como era Y esta noche lo vas a saber Estoy muerta de amor, Señor Muerta de amor No lo sabe mi pulso ni mi pierna Ni el eco de mi voz Ni mi cintura Ni lo sabe la luna que está interna En el jardín de amor y calentura Y estoy muerta de amor, Señor Como una rosa tierna Como una gacela en la llanura Como un agua redonda en la cisterna O un perro de amarilla dentadura Muerta de amor, Señor Dios, y es con tu crisis Y he paseado mi cadáver de amor iluminado Como un espantapájaro siniestro La gente sin asombro me ha mirado Y ninguno el sombrero se ha quitado Para rezarme un triste Padre nuestro Si en el filmamento Poder yo tuviera esta noche negra Lo mismo que un pozo Con un cuchillito De luna a lunera Cortarán los hierros De tu calabozo Si yo fuera reina De la luz del día Serve a tu hermano Por telés de esclava Yo me seguiría Por tu libertad Ay, pena Peneta Pena 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 de mi corazón Pena Que me corre por las penas Pena Pena Por la fuerza de un ciclo Es lo mismo con los blaos de tiniebla y penesá Es un potro desbocado que no sabe nada Es un desierto de arena, de arena Es mi gloria no pena, ay pena, ay pena Ay pena, penita, pena Yo no quiero flores, dinero de palma Quiero que me dejen llorar tus pesares Y estar a tu vera, cariño de alma De viento mergianto, de tus soleares Me duelen los ojos, te miras sin verte Retiado de mí Que tienes la culpa de tu mala suerte Mi rosa de abril Ay pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por las penas, pena Con la fuerza de un ciclo Es lo mismo con los blaos de tiniebla y penesá Es un potro desbocado que no sabe nada Es un desierto de arena, de arena Es mi gloria no pena, ay pena, ay pena Ay pena, penita, pena Es lo mismo con los blaos de tiniebla y penesá Es un potro desbocado que no sabe nada Es un desierto de arena, de arena Es mi gloria no pena, ay pena, ay pena Ay pena, penita, pena Es mi gloria no pena, ay pena, ay pena Esta será la última canción que canto para ti Ya lo decidí Lo decidí, lo pensé bien No puedo más seguir así Y ahora Quiero ser libre como antes Como siempre fui Porque Ya me cansé de estar queriendo A quien no me quiere, a quien no me quiere a mí Y ahora En adelante Cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso Que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Con gente muy diferente A tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir Y ahora, quiero ser libre como antes, como yo siempre fui Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí Y ahora, en adelante, cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que guardaba para mí Y lo voy a dividir, lo voy a dividir Consenté muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Y te repito que el cariño que guardaba para ti ¿Quién lo va a saber? Si yo te llevo en mi mente ¿Quién se puede interponer? ¿Quién lo va a saber? Si en mis noches yo te sueño ¿Quién en mi sueño sabe quién? ¿Quién lo va a saber? Si yo te adoro en secreto ¿Quién está adentro en mi ser ¿Quién está adentro en mi ser? ¿Quién lo va a saber? Si tus labios me desean Dime, ¿Quién lo va a saber? Si lo saben, que lo saben Que vivir sin ti no puedo Que me pongan mil barreras Y verán, y verán Como te quiero Si lo saben, que lo saben Que te quiero, que me importa Si teniendo que yo cerca Soy capaz Soy capaz de cualquier cosa ¿Quién lo va a saber? Si tú me entregas tu boca Y yo te doy Mi clave ¿Quién lo va a saber? Si mi nombre no lo nombra ¿Quién lo puede Suponer? ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? Si me estrecha entre tus brazos Y te juntas con mi piel ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? Si los campos nunca hablan Dime, ¿Quién lo va a saber? 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 Si los campos nunca hablan Dime, ¿Quién lo va a saber? 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 Gracias.